Ella se hizo deseo Nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ella se hizo deseo Si esto no es amor En una noche de invierno Si esto no es amor Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y cabalgué sus entrañas Y cabalgué sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho Y cabalgué sus entrañas Si esto no es amor Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya nos precisa la noche Si esto no es amor Para quemarnos Para quemarnos entero Si esto no es amor Pero ¿Pero qué es esto? Somos la uña y la carne Y es como este amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh, oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor 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 Ella me llena de amor